Conociendo la Línea 2 del Metro de Lima y Callao Nos encontramos en el túnel de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao que unirá a los distritos de Ate y el Callao en 45 minutos recorrido que actualmente toma más de dos horas y media Pero ¿cómo se viene ejecutando esta obra y cuánto se ha avanzado? Aquí te lo contamos Esta primera etapa de más de 4 kilómetros se ha construido por el método austriaco utilizado para la construcción de túneles en suelos con revestimiento de concreto Este túnel contará con dos vías férreas de doble sentido a lo largo de los 35 kilómetros del proyecto Los tramos de túnel se extienden desde los pozos de ventilación hacia las estaciones de pasajeros Estos pozos ubicados entre estación y estación comunicarán el túnel con la superficie Aquí se instalarán los equipos de ventilación y escalderas de evacuación para casos de emergencia En este primer tramo se han construido seis pozos de ventilación También se han construido túneles que conectarán la vía principal de la línea 2 con el patio taller Santanita Lo mismo se hará para el patio taller de ramal Fossett Gambetta Próximamente se iniciará la construcción de los siguientes 4.000 metros de túnel que corresponden a la etapa 1B Los tramos de túnel de las siguientes etapas se ejecutarán con el uso de tuneladoras El Perú Primero El Perú Primero El Perú Primero